Desde tiempos inmemorables han existido todo tipo de técnicas, para la defensa y combate que ayudan a mantener a salvo a las personas que las utilizan, convirtiéndose en letales armas. A continuación les presento las artes marciales más letales del mundo. Sábate. También conocido como boxeo francés, es un deporte de contacto completo que usa tanto las manos como los pies, e incluye elementos del boxeo occidental, técnicas de agarre y técnicas de pierna. Tiene tres niveles de competición. Asalto, precombate y combate. En asalto, los competidores necesitan concentrarse en la técnica mientras intentan hacer contacto. Precombate permite luchar con más fuerza siempre y cuando los luchadores lleven protección como cascos y espinilleras. Combate, el nivel más intenso, es similar al precombate pero el uso de objetos de protección está prohibido. Capoeira. Es un arte marcial afro-brasileño que combina danza, música y acrobacias. Sus ataques principales son las patadas, barridos, y golpes con la cabeza. Algunas escuelas también enseñan puñetazos, golpes de mano abierta, derribos, golpes con codos y rodillas. Muay Thai. Conocido también como boxeo tailandés, es un deporte de contacto completo, el cual se desarrolla de pie por medio de combinaciones de piernas y brazos. Las técnicas utilizadas en corta distancia suelen ser de agarre y de proyección, con opción de tirar al adversario al suelo. Esto se debe de hacer mediante golpes a los puntos de apoyo o derribes a cuerpo completo, sin llegar a un derribo más y al uso de zancadillas. En distancias cortas también se utilizan los codos y las rodillas. Zambo. Es un arte marcial moderno, de combate y sistema de defensa propia desarrollado en la antigua Unión Soviética, y reconocido como un deporte nacional presentado por Anatoly Gerlampiev. Utilizado y desarrollado para los militares, este es posiblemente la raíz del zambo como es conocido ahora, e incluye la práctica con armas punzocortantes y de fuego, incluyendo técnicas de desarme. La competición en el combate se parece a formas más antiguas del judo, del karate y otras artes marciales más modernas como el kickboxing, incluye formas más desarrolladas de golpes y de la lucha cuerpo a cuerpo. Ninjutsu. Arte marcial, que se basa en grupos de técnicas y tácticas que han utilizado los ninja durante siglos. En la actualidad del ninjutsu se limita al uso de golpes, luxaciones articulares, lanzamientos, derribos y uso de armas tradicionales. Buscando formar al individuo, al conjunto de las artes marciales tradicionales modernas o henda y budo actual, como el judo, el aikido, el karate do, y el kendo, aunque en los niveles más altos de esta disciplina, se realizan seminarios muy exclusivos en Japón acerca de su faceta psicológica, esotérica, uso de venenos y de explosivos. Krav Maga, que en hebreo significa combate de contacto, es el sistema oficial de lucha y defensa personal usado por las fuerzas de defensa y seguridad de Israel, conocido en sus comienzos como Krav. Esta forma de combate cuerpo a cuerpo incluye métodos de defensa contra uno o varios atacantes, en respuesta a una amplia y variada gama de agresiones. Abarca tanto agresiones sin armas, golpes, patadas, agarre y estrangulamiento, como con armas blancas, cuchillos, navajas, machetes, hachas, también utiliza técnicas de desarme y defensa contra portadores de armas de fuego de diversos tipos, cortas, largas, militares y civiles. Bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo y no olviden suscribirse.